Por ahí dice una leyenda El causante de sus muertes, Santos Valdez se llamaba A las tres por separado les decía que las amaba Pero a ninguna quería, nada más las engañaba Lucitera de la posta, del charco azul María Inés Estelera de Reynosa, la madra va de las tres Decía yo pierdo la vida, antes que a Santos Valdez Dicen que el lago naceca, cuando la gente pasaba Se oyen gritos de mujeres, cuando hoy el sol se ocultaba Eran aquellas valientes, que ella de muerta esperaba Santos Valdez fue a sus tumbas, para pedirles perdón Rezaban sus oraciones, con todo su corazón Y quien había de pensarlo, que ahí murió en el panteón Lucitera de la posta, del charco azul María Inés Estelera de Reynosa, la madra va de las tres Decía yo pierdo la vida, antes que a Santos Valdez No, 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 no! Tiene la vida, antes que a甜 No, no, no! No, no, no! No, no!